Y es que no será fácil jugar ante el Castilleja, un equipo que está en dificultades en la tabla clasificatoria, que junto a otros aspectos que se podrían dar en el choque que se disputará el domingo en la localidad sevillana, deberán ser muy tomados en cuentas por el equipo de José Antonio Asián. Aquí no hay primero ni último, aquí hay que ganar el próximo partido, como hemos dicho muchas veces, y ya está. Y el próximo partido, en este caso el Castilleja, no tenemos que adaptar al terreno del juego, que también es juántica, que vamos a tener que superar, porque como tú sabes, quiera ser o no, nosotros estamos acostumbrados a jugar en una superficie totalmente diferente a la que vamos a jugar el domingo, y eso también las dimensiones, la agresividad que preveo un partido también, donde ellos propongan, en este caso mucho trabajo y mucha aglomeración de gente mediocampo, porque ahí le puede ir la vida también a ellos, y a ver si somos capaces de saber eludir esas dificultades que nos pongan tan bien el Castilleja, porque nosotros queremos seguir manteniendo esa privilegiada posición que tenemos hasta ahora. El sevillano quiere huir de la euforia que ha provocado en la afición que los rojiblancos comanden la tabla clasificatoria hasta el momento, y aún no conozcan la derrota en el campeonato liguero. Nosotros el partido del domingo en Castilleja tenemos que afrontarlo sí o sí, con el mismo respeto y con la misma gana e ilusión que hemos jugado los anteriores nueve partidos. El entrenador del Castilleja, José Antonio Granja, cree que la visita del domingo del Algeciras puede ser el impulso que le falta a su equipo para salir de la cola del grupo décimo de la tercera división. El Castilleja cierra el grupo con una sola victoria, la logró en el San Rafael de los Barrios en el debut liguero, seis derrotas consecutivas y dos empates en las dos últimas jornadas. La visita de los algeciristas el domingo conlleva el regreso de Albertito, a la que fue su casa. Bueno, es un partido para mí base especial, porque me he pegado allí tres años muy buenos, para mí futbolísticamente hablando, y como se lo han vertido a algunos jugadores, hay que tener cuidado allí. Porque el año pasado no ganaron ninguno que jugara un play-off en ese campo, el saluqueño ya ha empatado, y si vamos con que ellos van últimos, vamos a sufrir demasiado. Los rojiblancos no estarán solos en Castilleja y se espera un centenar de aficionados arropando al equipo de ASEAN. Gracias.